Música Estoy muy contento hasta acá, me parece que es un lugar excepcional para venir, mostrar la película y tratar de conseguir dinero o lo que sea para la película, para terminarla. Hay que hacer como una película cero naturalista, hay que jugar contra otro tipo de estética, el código, que siempre me fascinaron pero nunca había probado. Música Todo el mundo quiere tener todo lo que pueda ser consumido en el ordenador, en el móvil, etc. Música Y a la vez esa gente que hicimos grabar cine está consumiendo contenidos fuera de la sala de cine, ¿no? Música Para nuestra película en particular, por su proceso, es esencial y muy importante poder mostrarse frente a otros profesionales, frente a otros directores y bueno, estamos encantados de estar aquí. Música La película está filmada en un 80% y bueno, la idea es después empezar a montar ya este armado con las escenas nuevas y tener un corte final a fines del 2016. Gracias por todo, esta siempre va a ser tu casa y la de tu familia. Música Estamos dedicando demasiado esfuerzo a la creación de nuevos públicos, a la creación de nuevos públicos. Música 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 Música